muy buenos días a la gente que se conecta aquí en caballito amarillo soy su conductor camilo telles pues qué podemos decir fue una etapa realmente un tanto no sé cómo no sé cómo voy a calificarla sinceramente me da hasta vergüenza creo que a mi parecer aquí a nombre de camilo telles estas palabras no incriminan ni tienen que ver ni se relacionan con la opinión general y caballito de acero creo que ha sido la etapa más aburrida que pudimos ver en este en este tour de francia veinte veintiuno creo que ha sido la etapa más aburrida hasta el momento espero que sea la única y que los días que vengan volvamos a tener esta este este ritmo en el pelotón entonces para seguir me gustaría saludar a la maglia rosa de esta mesa a gabela mancera mancera cómo está el día de hoy hola camilo un saludo pues yo creo que su opinión también reunirá nuestra de todo el equipo en realidad yo ni siquiera me lo vi todo me vi como los últimos cincuenta y esos últimos cincuenta fueron bastante aburridos también entonces sí pues es que nos habíamos tenido un tour muy emocionante pero no por las caídas ni nada de eso sino porque siempre habíamos visto como ataques o contraataques de pues como de los favoritos y eso si fuera una etapa plana pero en esta etapa realmente decidieron tomarse la descanso entonces pues bueno son cosas que pasan los de la general es cierto gaby muchísimas gracias y ahora me gustaría saludar al al jurisconsulto de la mesa el perdón al historiador de la mesa qué pena con usted respeto respeto yo digamos intento ser útil a la sociedad y por eso no soy abogado pero jota qué tal qué tal etapa del día de hoy camilo afortunadamente para la historia esta vez los austriacos pusieron la emoción y no terminamos una guerra esa ha sido una de las grandes hoy de la primera guerra mundial y la victoria de hoy ha sido una de las grandes victorias de los austriacos no porque los austriacos está a la hora que los austriacos nos han hecho creer que los alemanes fueron los que hicieron la primera guerra mundial y no fueron los austriacos los austriacos son berracos mano exactamente venden a mostrar como propio y los austriacos que tal vez entonces victoria de quién victoria de alguien que yo la segunda semana pronosticó un montón que se iba a meter en alguna fuga de montaña y lo logró patrick con rat yo creo que el correr del bora marcó un par de etapas para intentarlo lo de hoy le salió bien yo creo que el clima el clima fue su mejor aliado no mucho frío un montón de lluvia un encadenado muy interesante y yo creo que una fuga que la verdadera emoción y casi que la decisión de la etapa estuvo en esos primeros kilómetros cuando miguel ángel lópez y otro par de corredores de calidad intentan salir a la fuga y el mismo poga echar en primera persona marca no los dejan ir y lo que hacen es casi que consentir una fuga que no afectará nada a la general y que tampoco permitirá algún tipo de estrategia escalera o algo lejano ahí se cerró la etapa y se volvió una etapa única exclusivamente para los que dan adelante son y colbrelli viene de chernobyl yo creo a mí me sigue impresionando lo que se man está haciendo en la montaña y bueno yo creo que eso sí espérenme espérenme no me acaba porque eso es algo que quiero algo queremos comentar porque yo creo que aparte de lo de conrad la otra noticia también es lo de es lo de colbrelli pero espérense tantico pedro jota y gabriela que quiero saludar a la gente que está conectada quiero saludar a raúl a benjamín castillo a andrea palencia que ya se ha vuelto habitual en este programa un saludo andrea muchas gracias por quedarse con este combo el combo ella dice que nos dormimos en la etapa no nosotros hoy si aprovechamos para trabajar si justificamos el día laboral digamos justificamos el día laboral ya por fortuna no también un saludo a julián flores a jason navarrete por supuesto ercilla gonzález andrea palencia ya está porque cotiza para los pal team pensionados con nosotros siempre está presente daniel ramos cicligráfica sebastián hincapié gente linda gente bella bueno juan pablo choa también me gustaría dice jason navarrete ya saluda a la gente del chat me agrada que sepan que el chat también es a esa parte en la que se puede intercambiar mensajes entre entre qué entre los entre los entre los fanáticos de lo sexual ojo porque de pronto el amor de su día en ese chat toca estar pendientes de los que están en el chat este este chat también puede servir para unir parejas pero por el momento de verdad muchas gracias a la gente que se conecta a caballito amarillo exactamente tinder de acero exactamente dice dice ercilla gonzález no mucho que decir hoy se demoró para para qué para armarse la fuga y resultó aburrida de lo aburrida exactamente entonces la fuga de lo aburrido exactamente hoy sí pues por fortuna creo que podemos avanzar rápidamente en de lo que fue la etapa esos son los resultados de la etapa del día de hoy gracias a pro cycling stats yo creo que dice 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 cicligráfica dice que latín chat vuelve eso sí es bien eso sí es viejo estoy seguro que mucha de la gente que está conectada caballito amarillo consiguió pareja en latín chat o por lo menos hablaba con alguien en uruguay o en españa algo así pedro j que podemos decir de la etapa entonces de conrad aquí está no digamos que los primeros cinco a mí me parece muy extraño que que colpele esté por ahí no camilo yo creo que yo creo que es lo de conrad es de pararse a aplaudir no el bora a la baja de sagan le da la posibilidad a esos que marcaron marcaron etapas para la fuga lo logró nils polis la semana pasada lo logra hoy patrick conrad y creo que es ese momento en el cual corredores que normalmente son gregarios o que son de segunda línea pueden dar el paso adelante y adornar ese palmarés con victoria etapa pues nada más y nada menos con el tour de francia yo creo que hoy patrick conrad se vio muy feliz con esa victoria ahora lo de colbrele y lo de michael matthews es interesante porque lo que están haciendo es intentar acercarse a a cabendish en esa lucha y dejarlo fuera de tiempo no yo creo que que hoy hoy fue mucho más claro en el movimiento de michael matthews como entra y todo michael matthews y digamos es mucho más normal que pase la montaña es dos sprinters que que tiene buena punta velocidad pero que hace muy bien la montaña y lo de colbrele si ya es como la inquietud de que un sprinter está metido en todas las fugas de esas etapas y y bueno marca ese segundo lugar que que resulta extraño no sé yo no sé a mí me preocupa el bahrein que está haciendo a mí también preocupa gabriel nos preocupa el bahrein o qué o es normal o qué podemos decir pues camilo no no llevaron a su corredor estrella al tour no sabemos por qué entonces pues no sé si preocuparnos por el bahrein o por lo que el bahrein esté haciendo en realidad pues porque es raro si es raro cómo está corriendo el bahrein también es raro porque no pues nos llevaron a paudu paudu al tour bueno o sea son muchas cosas que uno dice como pues no sé pero igual mientras no se compre nada pues todo el mundo es inocente entonces pues bueno y si lo que dice pedro yo creo que fue una linda victoria del bora pues estará aprovechando que no tienen a su líder saga ni que pueden ganar etapas y fue bonito hace creo que exactamente como 30 años o algo así no ganaba un austriaco una etapa al tour entonces también bonito para austria por fin volver a a ganar una etapa en el tour celebra celebra austria de verdad no no que no se vendría mucho dice que el bahrein si está hecho si está si está hecho una bomba atómica está exportando carne a bahrein yo no sabía yo creo que yo creo que la carne que está la carne que están consumiendo en bahrein debe ser producto tipo exportación de marca registrada colombiana celebra celebra la faurie celebra la faurie una carne colombiana de la que todos son inocentes porque es carne sí 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 exactamente por ahí santi santi con z llegó llegó más tarde que frum hoy uy sí nueve minutos conectó muy tarde muy tarde santi muy triste muy triste por ahí se está intentando conectar jorge iván salazar está está intentando conectar a este agradable pelotón jorge iván está por ahí nos escucha creo que tiene un resto de problemas de señal no buenas me oye hay escuchamos escuchamos jorge iván está niños qué más jorge cómo está qué qué hizo hoy estoy en tunja bien estoy en tunja hoy hoy va a ser día de descanso de la grupeta en tunja ok después de 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 una de un recorrido duro contra el viento de uitama tunja en para seguir mañana a bogotá finalmente si es que me logro poner de pie en pero hoy ha sido día de reposo y estoy estoy en pijama estoy en la cama celebrando una una etapa aburridísima bueno no pero jorge iván me alegra si si tiene problemas físicos cualquier cosa le mandamos un filete del valle del cauca un filete de carne de los que de los que estamos mandando a varín no sé yo los filetes que está comiendo de una vara o los de los del varín jorge iván los del varín es que el varín está marcando la parada eso me ayudaría eso me ayudaría pero no pero jorge iván no sé qué le parece pero qué le parece lo colbrel y la etapa general por favor la etapa me pareció aburridísima salvo los primeros kilómetros no los primeros kilómetros hubo tensión el esfuerzo por meterse en la fuga muchas cosas ver a poca charmarcando a lópez no pero ya una vez se configuró la fuga el punto era si el punto interesante y emocionante era ver a sony colbrel y a michael matthews otra vez haciendo escaladores eso hay que decirlo y a carapaz embalando al final para sí y a carapaz embalando al final todavía no me recuerda mucho al tribunero pedro jota belandia el tribunero belandia de esta mesa tribunero lo que es así eso yo exijo respeto que le dijo un poco que el puente hoy a catún era plano es un tribunero pedro jota oigan pero jorge van pone algo también muy bien ahí en la discusión y es que pues no solamente fue colbrel y también estuvo ahí michael matthews no pues digamos el día de hoy y matthews se pone segundo en la clasificación de los puntos yo creo que la pelea la pone un poco viva el mando donde logren dejar a cavendish sí eso es cierto no sé se le complican las cosas a cavendish por ahí está alguien puso en el chat que que cavendish en este momento ya está obligado a volver a ganar tiene que repetir una etapa para poder distanciarse otra vez o si no se le empieza a complicar la y diga Gabriela yo estaba más emocionada por ver si cavendish perdía tiempo que por entrar en la etapa o sea me emocionaba más ver que ya iba perdiendo bastante tiempo yo decía fue pucha donde lo dejé fuera de tiempo creo que me dio más emoción como esa parte que la etapa en sí y volvimos a ver la estrategia del de que que volvimos a ver la estrategia rara del de que Cavendish sufriendo atrás y adelante jalando tampoco sabíamos supimos muy bien para qué al comienzo de la etapa sí yo no sé yo creo que el de que tiene que empezar a entender que su único objetivo es llevar a Cavendish a París no creo pues me parece que yo creo que ya tiene que ponerse serio eso exactamente y creo que lo que el de Kionic no puede hacer es empezar a filtrar gente en la fuga porque pues no sé a qué a meterle más tiempo realmente no sabría qué a meterle tiempo filtrar el de Kionic va a filtrar gente en la fuga exactamente entonces a mí me parece muy extraño no sé no sé que empiece a entender el de Kionic muy complicado tiene Cavendish porque vea le queda la etapa de mañana que ya la vamos a estar viendo y la del y la del turmalet sí me quedan dos etapas duras cuánto va a perder el turmalet pasa mañana Pedro J si ya confinamos cierto que sí pues puedes turmalet sí o sea ya desde aquí desde aquí le pido a la gente del chat que está conectada que ya somos 33 personas que la gente del chat escriba cuánto tiempo va a perder Cavendish el día del turmalet o es más el día del turmalet lo puede pasar es que no lo veo tan fácil pero Camilo tengo una pregunta para Jorge ¿qué tal la atención en las clínicas de Tunja? ¿bien hospitalizado? ¿todo bien Jorgito? lo que lo que lo que sí pasó en las clínicas de Tunja es que yo venía a un hotel que es al que vengo pues desde siempre y que ahora se ha se ha reconvertido en clínicas según entendí entonces es posible que en este momento esté en un en una clínica reconvertida en hotel esas cosas pasan acá aquí está la gente ya empezó a escribir dice Schneider Machado dice dos días le van a meter a Cavendish el día del turmalet yo hice una barreta dice que pierde 40 minutos ¿qué iba a decir Gabriela Mancera? no que mañana la etapa creo que también termina en un premio fuera de categoría entonces mañana también ya hay que estar pendientes de Cavendish mañana la etapa termina en un fuera de categoría hay un encadenado muy sabroso pero antes de pasar al perfil de lo que será el día de mañana pues tengamos en cuenta igual no ha pasado nada con la general ¿no? los cinco primeros siguen siendo los de hace los mismos días que son Pogacar Urán Vingegaard Carapaz O'Connor y bueno de ahí para allá yo creo que eso si nos ponemos a hablar tampoco no leo tanta cosa es más yo creo que si nos ponemos a hablar de Urán ya estamos aquí quemando salvas lo que es cicligráficas es verdad yo de Colbrelli de Matthews mandó un man de mi equipo detrás de Cavendish y cogió así el poste del sillín para que no lo dejen subir yo creo que sí chévere verla chévere ver la cámara a bordo del que le chupa del corredor que está delante de Cavendish ¿no? o sea para ver la cara de sufrimiento de Cavendish sería interesante yo creo que el tour podría empezar a pensarlo que pone una cámara no sé a Tim Declare porque Tim Declare es el que siempre ha estado jalando de Cavendish dice Ercilda González que cree que Cavendish la salva por un tris vienen dos días muy difíciles para Cavendish insisto son días extremadamente difíciles yo no la veo tan sencilla como dice Gabriela mañana termina en un puerto fuera de categoría y aquí está el perfil Gabriela ¿se quiere ver una vez Gabriela para que se lance mañana ¿qué será aquí de mañana? Jason Navarrete que Nairo ganó ya esta misma etapa después de este mismo puerto este mismo puerto entonces no voy a decir nada pero no pero sigue Gabriela primero digamos dividiámosla dividiámosla en tres cosas Gabriela háganla así en tres cosas primero dividiámoslo en la camiseta verde en la de Pepas y en la general yo trato de tenerle fe pero pero es difícil bueno no pues la etapa de mañana como ya usted dijo pues terminó en un puerto fuera de categoría además de tener dos de primera antes yo creo que mañana la etapa puede ser como definitoria para para ya pues digamos la camiseta de montaña un poco así pues no bueno en el turmalet también hay bastantes puntos de montaña pero ya si yo creo que digamos Pols saca bastantes puntos de montaña pues yo creo que ya esa camiseta podría estar un poco sentenciada aunque no sabemos porque es que ha estado muy raro este tour digamos con lo que hizo Wood Van Ayer también en en el momentú pues realmente él también podría o sea no sé pero yo creo que mañana podríamos sentenciar la camiseta de montaña la general pues ya está sentenciada y yo creo que Pogacar pues mañana seguirá en lo mismo y también yo creo que es un poco que Rigo aguante ¿no? que Rigo le aguante a Vingar y pues si no pues de pronto Vingar podría quitarle ese segundo puesto y Rigo quedar tercero Gabriela aquí para para que la gente entienda cuántos puntos de la montaña o sea cómo va la montaña Wood Pulse Uter Pulse va a 74 puntos del Bahrein Michael Woods del Israel Startup Nation 66 puntos Nairo Alexander Quintana del Arkea 64 puntos y Wood Van Ayer del Jumbo Visma 64 puntos aunque está empatado Quintana con Wood Van Ayer y tampoco están tan lejos imagina se empieza a decidir yo creo que mañana y pasado mañana Camilo y no y ahí veo un comentario que pone creo que es Jason Navarrete que mañana y pasado son 40 puntos en cada llegada o sea digamos si Pogacar llegara a ganar o llegara pues a ganar la etapa estaría podiendo meterse también en la pelea de los puntos de montaña como hizo el Tour pasado que ganó también la camiseta de montaña entonces pues yo creo que yo creo que Pogacar debe estar pensando mañana en la etapa del Tourmalet no tanto la de mañana sin el Tourmalet pero bueno eso lo vemos ahí para el análisis Gabriela llega o no llega Cavendish mañana es un día difícil yo creo que mañana llega yo creo que mañana llega muy sobre el tiempo pero yo creo que llega listo muchísimas gracias Pedro J ¿qué piensa de la etapa de mañana? tiene la cosa de la etapa del Tour que promete mucho por el encadenado pero es que dejan todo al final entonces yo sé que esto va a sonar normal pero esos primeros 96 kilómetros casi que van a ser esa fuga consentía un poco de dos equipos pequeños como para que echen para adelante y muestran la publicidad y ya la pelea arranca en el kilómetro 113 más o menos en el sprint intermedio es hasta probable que no se cree Fugetti y la etapa que definían esos últimos 60 kilómetros del encadenado de montaña yo creo que en términos técnicos o sea el único momento en el cual podían atacar haciendo escaleras y haciendo más movimientos como estratégicos a Pogacar era hoy y por supuesto que no pasó yo creo que perdieron ese tren y lo hablaba con Camilo antes de que arrancara la transmisión yo creo que ya la única posibilidad que queda para que Pogacar pierda el liderato es una pájara monumental una pájara a los Yates que realmente deje por lo menos 20 minutos pero si no es así yo creo que ya el tour quedó sentenciado hoy ahora en la pelea por la montaña yo creo que Nairo tuvo hoy la ventaja de que dejaron ir esa fuga con corredores no interesados en la pelea y recogieron esos puntos y dejaron como dice Jason la pelea para el día de mañana y el jueves que como son llegadas fuera de categoría en alto dan el doble de puntuación entonces yo creo que el que se quiera quedar mañana en el estudio de Pepas entre estos cuatro que igual yo dudo mucho de lo que pueda ser Wood Van Aert porque ya lo estoy viendo mucho más casi que de niñero de Vinjegard sería ganar en Valurón y en Colt du Portet o sea ir por el puerto el penúltimo puerto y ganar la etapa ahí en Portet yo sigo con el sueño vivo yo espero que sea Nairo Quintana o sea puede pronto ser el primer puerto a Wood Paul o a Michael Woods pero ahí para adelante hacerlo mucho mejor pues como nos tienen acostumbrados ahora de esos tres puertos si ustedes se fijan le viene mucho mejor Perisud y Colt du Portet de Nairo porque son puertos larguísimos 13 casi 14 kilómetros y 16 y son tendidos es ese puerto a lo colombiano que uno simplemente machaca 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 y va y no le viene nada bien por ejemplo un corredor como Wood Van Aert que es tan pesado sí yo creo que ese es el análisis y desde mañana 100% más nairista que nunca y tiene el micrófono apagado de verdad no le puedo creer que esté nairista pero me parece muy bien Pedro J yo siempre estoy nairista por llevarlo a contraer a Gabriela con la fe intacta Pedro J me parece muy bien esperemos que Nairo pueda recoger los puntos de mañana ojalá que le sea posible Jorge Iván que le parece lo de mañana me gustó mucho el comentario hay los comentarios que quería leer antes de darle paso a Jorge Iván hoy se le vio a Jumbo vocación ofensiva mañana Van Aert va a trabajarle a Vingegaard y ahí puede pelear también la montaña hoy se vio muy insistente López seguro mañana el Movistar tendrá algo que decir con López y Valverde pero también me gustó el comentario de Sebastián y Capié a punta de el bidón pegajoso sube Cavendish interesante lo del Movistar fue por las declaraciones de Enric Mas en el día de descanso dijo que a él no le sirve ser top 10 ya que sí o sí tienen que hacer un movimiento para ir a meterse al podio me parece palabras muy pesadas y no sé si digamos pueda firmar sus piernas ese cheque y su equipo pero bueno pues amanecerá y veremos dijo el ciego yo creo que lo que va a hacer Enric Mas es fundirse si Enric Mas dice eso es un corral que él sí se funde entonces si él va a hacer un movimiento es a fundirse a fundirse o a ganar no le veo otra Jorge Iván entonces ¿qué esperamos del día de mañana? yo la verdad es que veo fuga es que yo veo fuga desde hace mucho rato de para atrás entre otras cosas porque sí porque finalmente yo 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 por ejemplo en la etapa de hoy para mí es levantar bandera blanca ¿no? que 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 los del Emirato nos lleven porque pues que no se puede hacer nada más esto se acabó no no de hecho para tratar de desbancar a Pogacar el que quisiera hacerlo tendría que atacar desde muy lejos y y meterse una de esas cosas épicas porque cinco minutos no se van a sacar en una etapa de golpe y porrazo salvo como dice Pedro después de un un desfonde terrible entonces eh si no hay ningún otro equipo deseoso de 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 hacer algo y otro equipo por otro equipo me refiero a Movistar que no veo con qué Jumbo que lo está lo está haciendo agresivamente pero muy limitado eh y pues el Ineos que ya nunca sabremos en en qué están eh pues salvo que estos tres equipos salvan salgan alguno de esos tres salgan a a matarse Education no le no le veo tampoco cara eh van a dejar ir la fuga y eh veo que la dificultad para Nairo será prenderse a una fuga si la fuga arranca muy temprano hoy hoy se le vio interesado lo mismo que a López hicieron el esfuerzo eh y Guita también pero no no se logró eh a plata de hoy yo creo que Rigo por lo menos estoy seguro que Rigo ya firma el segundo puesto lo firma hoy por él le firmaba el segundo puesto hoy entonces ahí no hay interés de Rigoberto eso sí lo siento mucho y y Carapaz yo creo que también está que firma ese ese tercer puesto o lo que pueda alcanzar ese podio no sé no sé yo no lo veo tan con tantas ganas lo único que veo con ganas es a Vingegaard no sé Pedro J el Jumbo tiene con K creo que que es Vingegaard es un escalador muy muy ofensivo y creo que que es un movimiento inteligente eh para ser subcampeón siendo tan joven y llegando encontrándose ese puesto de líder no eh ahora yo creo que Rigo Rigo ya es el zorro viejo no o sea él simplemente tiene que salir a marcar a Vingegaard tal vez a Carapaz en algunos momentos pero no 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 siento que Carapaz ya tenga las piernas yo creo que que se les está embolatando mucho ya eh Richie yo creo que mañana o sea mañana y miércoles lo que miércoles y jueves lo que van a ver son emociones pues esperemos que sí por lo menos eso ¿no? por lo menos eso porque pues la verdad yo ya estoy como eh perdiendo la esperanza ¿será que le puede dar una pájara en el turmalet? eso los padres lo sabremos en estos siguientes días porque si llega a haber una pájara en el turmalet sería una de esas pájaras épicas de las que hablaríamos por muchísimo tiempo pero no lo veo factible las caras se nos empiezan a a dilatar eh dice Andrea Palencia que a mí diga Jorge Iván diga el problema a mí es que uno ve uno ve a Pogacar marcando a López ¿no? como pa' qué eh saliendo en las fotos feliz eh no sé le falta como ponerse a leer hay un chatear un rato mientras corre es que se le viera una mínima cara de sufrimiento como para tener esperanza sí pero yo no le veo nada no lo es que ni el más le ve indicio de inseguridad cansancio ¿no? sí sí no no eso es cierto no se le ve nada a Pogacar parece que no no le pasa sangre por la cara Jorge Iván no hombre completamente completamente llegan las declaraciones llegan las declaraciones como si acabara de bajarse de la cama no respirar rápido no no y para Paz lo ataca en los últimos metros insisto no sé para qué eh y él sale a marcarlo también para mí ya eso ya es ya el tipo estás trabajando con la mente de los otros se les metió en la cabeza en la cabeza de todos no me va a quitar este tipo eso le pasó a Juan ayer viniendo de Duitama y todavía está en cama ¿lo asustó Jorge Iván ¿lo asustó? ¿le metió miedo o qué? eh sí hizo varios ataques a los Carapaz hizo varios ataques a los Miguel Ángel López con viento de cara con viento de cara con viento de cara eh dice Juan Carlos Borrano dice ¿qué pensará Roglic viendo el estado de forma de su equipo? uff pues no sé Roglic debe estar de otra vez de psicólogo sinceramente muy complicado yo quiero saber cuánto cobra yo siempre quiero saber cuánto cobra el psiquiatra de Roglic porque se mantiene el psiquiatra de Roglic debe cobrar por lo menos por lo menos 120 euros la hora pero bajo bajito los 15 minutos nada más los 15 minutos la primera llorada de Roglic después de después de ver su suerte y será será que será que será que será que se puede agendar una cita con Nairo también yo creo yo creo también puede servir si los dos corredores que iban por el tour y se les atraeba y es un monstruo si si yo creo que puede servir puede servir y no solamente y también la mala suerte yo porque si es que si es cierto lo que dice Mihai eh Copi Fausto Copi 90 es que se le roba Mihai Simon Mihai Simon si es cierto de hecho tengo una foto con Mihai acá en el tour Colombia de hecho si es cierto si es cierto lo de lo que dice Mihai de que pues de que de que Pogacar está corriendo lo mismo que el año pasado pues seguramente de Roglic no estaría muy lejos ¿cierto? diría yo en Roglic en un buen estado de forma no estará muy lejos no sé qué dice Gabriela Mancera estaría un minuto con una crono que termine o sea se refiere usted que Roglic no estaría muy lejos de Pogacar no, sí, no creo ¿usted cree que será lejos? yo creo que sí estaría por ahí a unos 3 minutos 4 minutos es que Pogacar yo creo que ha demostrado una o sea algo fuera de serie en realidad yo creo que por más Roglic que tuviéramos como el año pasado así pues en pico de forma no creo que con este pico de forma que ha demostrado Pogacar Roglic estuviera cerca no sé qué dice Pedro J ¿qué pasó? no, yo creo que le llevaría por lo menos minuto, minuto y medio por las cronos es que lo patea muy duro en las cronos y era el fuerte de Roglic en la montaña pueden entrar justos pero en las cronos le sigue poniendo el pie encima dice Jason Nadarrete que Nairo y Roglic pueden ser estudios de casos o los que están estudiando psicología ahí tienen una teoría ¿cómo manejar la frustración? entiendes y una vez lo dijimos acá que el ciclismo es eso el ciclismo es una forma de manejar la frustración eso significa el ciclismo a nivel profesional entonces Jorge Iván Gabriela Mancera Pedro, Pedro J si no se les queda nada más en el tintero ¿algo en el tintero Pedro J? no, mañana Nairo mañana Nairo pepas y etapa y tiros al aire si toca manera más nairista que 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 carcabuco mañana sí madre mañana tú que llamar a Don Luis o alguna cosa Gabriela ¿se le queda algo en el tintero? Mancera no, no Camilo mañana pues en realidad la emoción va a estar en los últimos kilómetros de la etapa entonces pues toca verla al final Jorge Iván ¿se nos queda algo en el tintero? pues yo ayer me detuve ante el monumento a Nairo en la entrada cómbita y pues hice una prendida de veladora a ver si de pronto cuatro o tres horas en llegar y estuve mucho tiempo de orar ¿cómo verá que estuvo tiempo hasta para ubicarse hacia la meca? hacia la meca Jorge Iván Jorge Iván tuvo tiempo para hacer la oración hacia la meca y unos cuantos rosarios Sebastián hincapi dice que quiere en Bogotá para ir a la casa de Nairo a ver la etapa pero no Gaby que le tampoco trates mal a Sebastián pero es que Nairo es que no, no, no mi pregunta es ¿Nairo vi en Bogotá o en Boyaca? no, no, no en cómbita toca ir de Bogotá a cómbita no, es que no es lo que no entendía aquí está hay una cosa antes de despedirnos rápidamente Gabriela Mancera va a estar fuera hasta el 24 ¿no? de este mes pues me voy el sábado sí me voy el sábado hasta el 24 va a estar montando bicicleta ¿no Gabriela? no, voy a estar escalando en Alto Lima ah bueno, bueno mejor, mejor porque tenemos un problema porque habíamos hablado de que vamos a hacer vals el 24 y Gabriela no está el 24 y el 24 son los olímpicos y el 24 son los olímpicos entonces tenemos que vamos a tener que reprogramar ese ese vals no sé para cuándo para cuándo dicen ustedes hay que no, ahorita deje tomar decisiones el vídeo hermano para el próximo tour igual nos gustaría saber igual nos gustaría saber quién es de acá si alguien está acá en Bogotá quiénes van a participar en ese vals por si acaso porque pues en cualquier momento lo también podríamos estar planeando con la gente con la fanaticada de lo sensual de Caballito de Acero bueno muchísimas gracias de la gente que se conectó dice dice tan raro se va a hacer tan raro Caballito de Acero cambiando de planes Juan Pablo Ochoa improvisar es lo nuestro exactamente por ahí vio que Juan Pablo Ochoa por ahí vio Juan Pablo Ochoa en Estraba y creo que Juan Pablo Ochoa nos mete tres horas en patios entonces por favor Juan Pablo Ochoa no tan fuerte y en el ramo listo muchísimas gracias Pedro Jota Gabriela Jorge Iván nos vemos el día de mañana así que chao chao chau chau Gracias.